Un momento con San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, venimos a solicitar la ayuda y la protección de San José, para confiar su solicitud paternal sobre nuestra iglesia, sus sacerdotes, sus diáconos, sus consagrados, todas las familias y todos sus miembros. San José, gastro esposo de la Virgen María, ayuda a las parejas a reencontrar el fervor de su primer amor, y la gracia del sacramento con el que se donaron mutuamente. Asístelos para superar los conflictos, ábrelos al perdón recíproco. Confiamos a tu paternal solicitud a las parejas estériles. Protege a los prometidos en su deseo de darse uno al otro, en el respeto de cada uno y en toda libertad. Que su corazón se abra ampliamente a acoger a los niños que nacerán de su amor. San José, padre adoptivo de Jesús en Belén, enséñanos a defender la vida humana desde la concepción. Te confiamos a todos los seres que han sido asesinados en el seno de sus madres, la angustia de las mamás, la inconsciencia trágica de quienes han practicado un aborto. Tú que has protegido a Jesús en la masacre de los santos inocentes, haz que nosotros y nuestras autoridades, seamos protectores de la vida humana. Protege a los huérfanos y a los niños ante los comportamientos violentos y torcidos de los adultos. San José, patrono de la buena muerte, haz que nos dispongamos a encontrar con toda tranquilidad al Señor el día que nos llame a dejar esta tierra. Libera a nuestra sociedad de la tentación mortífera, de practicar o promover la eutanasia y el suicidio. San José, guardián de la Sagrada Familia, te presentamos a cada una de nuestras familias. Te lloramos por el ejemplo de tu valentía y de tu docilidad al Espíritu Santo, que asumamos con fidelidad y sabiduría las responsabilidades educativas y familiares que se nos han confiado. Te pedimos que podamos enseñar la fe a nuestros niños, comenzando por nuestra manera de vivir. Por la oración de San José, Señor, bendice a todas las familias de la tierra, bendice a todas las comunidades, bendice y protege a nuestro país. San José, en el tiempo de la prueba, recordamos que tú encontraste al niño Jesús, tras varios días de haberlo buscado angustiosamente. A la hora de la duda y en medio del desaliento, ven en nuestro auxilio, para buscar a Cristo sin cesar y encontrarlo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.